Hola amigos, ¿cómo va la vida? Estamos aquí en Scribblenauts, en el segundo episodio de la serie que empecé hace cuatro días y bueno, vamos a seguir con el segundo episodio a ver qué tal va y a ver si os gusta la serie y sigo subiendo episodios que yo me lo paso muy bien grabándolos, aunque a veces me desespero por fallos técnicos por ejemplo, es la segunda vez que intento grabar esto ya, o sea, lo grabé antes de... lo grabé la grabé ayer una vez y nada, y no sé, salió mal el vídeo, guapa que me he caído salió mal el vídeo, no me gustó mucho y me parecía un poco aburrido, entonces nada, por eso ayer no subí vídeo y bueno, eso ayer no subí vídeo eh, ¿qué más os tengo que decir así de nuevo? vale eh, mañana, mañana, viernes, 20, es cuando me dan las notas del cole y si todo va bien y no tengo ningún castigo por las notas, que yo creo que no, porque la verdad es que me he esforzado subir un vídeo sobre las notas del cole si tengo tiempo, porque la verdad es que vienen a comer aquí mis abuelas y tal y... y luego tengo un concierto de cole, bueno, porque no os lo he dicho, yo toco el piano voy a ir con el ator y bueno, me gusta la música y eso, y también voy al coro de mi colegio y pues a navidad y a final de curso hacemos un concierto y eso y bueno, vamos a empezar a agregar yo, la verdad es que cuando he empezado yo tenía unas alas y para protegerme una motosierra es que la verdad es que no es que no sea el día, es que estoy un poco dormido y empanado encima de nuestra promoción de las naturales es un poco cabrita y bueno, tenemos mañana examen de naturales y como quieres que te lleve eso, mija jope bueno vamos aquí con la excavadora cuidado, que te mete el psicopata que te mete el asesino de la motosierra ahora, pa' ti pa' ti pa' siempre, pa' excavar todo lo que quieras la bizarro justicia me ha invitado bizarro pues ya ves, yo te mato porque soy un soy el asesino de la motosierra pues me he quedado con tu martillo no, prefiero mi motosierra de toda la vida que ya ya tiene sangre guarida vale vamos a destruir eso ok con mi motosierra como lo habéis eliminado si bueno si bueno, 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 bueno uno va aquí de superman va aquí de superman y no llega ni a catwoman la motosierra se fue ya no volvió la motosierra se fue jamás ya volvió quiero una poción de magia no puede ser no puede ser bueno seguimos, eh porque como es una partida de troles nosotros seguimos gente soy de Santander, eh aunque ponga un acento raro un poco gallego pero yo estoy de Santander recoge todos los diamantes voy a ver es que difícil hazme ya sé cómo hacerlo diminuto microscópico microscópico vamos a volver a hacer a que vaya así por la live no porque yo soy gigante vamos a quitarle el zoom porque si no pero bueno pero bueno que yo no te he hecho nada pero tú te la lanzagranados ole tú y tus faltas de artografía ole si tu profesora de lengua te estuviera viendo en este momento a ver a que me matan oye no no vamos a comprar vamos a comprar una poción de vida de víbora un paciente de víbora una víbora amedrallado taca, 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 taca pues una lanza san ah no lanza llamas pastores cantar salir una lanza no un arco no alas gigantes como que si no yo no he puesto alas grandes yo he puesto alas tengo un arco soy como asela de league of legends para de atacarme porque ahora coco no ballesta para ti que pesado eres ojo una estrellita para el siguiente episodio la estrellita vale yuhu yuhu bueno aliseños espero que os haya gustado el vídeo y el asesino de la motosierro es que estoy hoy que se me ha rotrado igual como si pudiera por el hecho eso estamos aquí espero que también os haya gustado el asesino de la motosierra y eso espero que mañana pueda espero que mañana pueda subir el vídeo de mis notas darle al like suscribiros ponerlo en favoritos deciros a vuestros amigos que bueno que a ver en plan más novatillo y tal no creo que sean vídeos tampoco muy aburridos son vídeos de más de 11 minutos que no cuesta nada verles y eso aliseño bueno mira si os lo ha dicho hasta este aliseño adiós eso que eso que darle al like suscribiros favoritos que eso siempre me hace muy feliz meteros en el vídeo y eso en la cajita en la descripción os habéis dejado twitter 20 instagram facebook mis redes sociales y eso bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego